hola amigos te voy a enseñar una receta bien sencilla para marinar tus carnes para marinar tus camarones el pollo o cualquier tipo de carne que ustedes que ustedes quieran es una receta sencilla con ingredientes que todos tenemos a nuestro alcance yo aquí tengo dos gotes de que reciclado y los pongo aquí ya después que lo haga los meto al refrigerador este es menos de un cuartito y este es un poquito más grande que un cuartito lo para este frasco lo que yo voy a utilizar es una cebolla entera 12 ajos púrcuma y pimiento negro y eso va a ser todo y para el frasco más pequeño este lo voy a hacer picoso le voy a añadir este chile que es habanero le voy a añadir cuatro dientes de ajo usualmente a este le añado seis pero como los ajos están bien grandotes pues nomás le vamos a poner le vamos a poner cuatro entonces lo que vamos a hacer a continuación ya limpie mi cebolla vamos a ponerle toda la cebolla le voy a poner 12 ajos ustedes le pueden poner 10 o 12 le voy a poner mi cucharada de cúrcuma le voy a poner una cucharada de pimiento negro aquí tengo agua solamente le voy a poner poquita depende como como se vaya a comportar le eche la mitad de un cuartito tal vez me vaya a sobrar un poco vamos a vamos a batirlo si tienen audífonos se los pueden quitar vamos a ver que todo se haya batido bien al parecer y quedó vamos a ponerlo en nuestro frasco ya no más vamos a sellarlo y como pueden ver hay que llenarlo hasta arriba como va al refrigerador no hay ningún problema ahora sí les debe de quedar así como se está viendo espeso ahora sí ya cuando tenga mis camarones ya no más voy y saco una cucharada dos cucharadas depende de la cantidad esto lo puedo utilizar para carnes para marisco y para pollo o para si van a tener que van a usar un puerco van a usar un pollo también lo pueden utilizar ahora vamos a hacer lo mismo en menor cantidad pero esta la quiero picosa así es que le vamos a añadir un chile habanero ya está ahí se lo vamos a poner hice esta primero porque no quiero que el habanero vaya a a causar problemas con ese con ese condimento para marinar la leche de mis ajos aquí tengo mi pimiento voy a agarrar nomás una cucharita tengo mi pimiento negro lo que voy a hacer tengo mi pimiento negro lo que voy a hacer le voy a poner nomás media ahí me pasé vamos a regresarlo media de una cuchara de esta como es como de té y de esto le voy a echar no una completa pero esta cantidad vamos a ponerla ahí entonces lo que voy a hacer voy a agarrar mi cebolla vamos a quitarle las orillas vamos a partirle a la mitad siento que con la mitad va a tener ahí mas o menos tenemos que calcularle yo siempre le quito esta vamos a darle una ayudada para que no tengamos el mismo problema partirla mas esta licuadora ya necesita unas nuevas unas nuevas hojas para que corte mejor ya lo tenemos ya nomas agarramos nuestro cúrcuma y nuestro pimiento negro ya le echamos el chile habanero y nomas vamos a ponerle poquitita agua vamos a ver que tal se comporta ahora si vamos a hacer una picante vamos a ver que tal quedo parece que esta bien mas el sabor y el olor que le sale puedo ya sentirlo hasta en la garganta y ahí tenemos amigos vamos a llenarla y esta va a estar picante si ustedes quieren ponerle a sus carnes un sabor con un poco de de picante aquí la tenemos lista esta es de habanero y esta es la regular así es que es una receta fácil y pues espero que la puedan tratar en sus comidas y si te gusto dale like y suscríbete nos vemos para la próxima la próxima